Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Estamos aquí para platicar un poco, entonces este video será un poquito diferente. Quisiéramos compartir un poco más de nuestras experiencias como papás y yo no tengo mucha autoridad en eso, pero Mika sí, porque es la mamá, la matriarca de la familia. Pero además de eso, no sé si saben ustedes, pero Mika ha estudiado una carrera, tiene una licenciatura en desarrollo humano que tiene que ver con la psicología y el desarrollo de los niños en general. Entonces, bueno, en pocas palabras, la plática va a tratar de eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre tres tips para enseñar hijos. Ajá. ¿Está bien? Sí. Sí, y creo que estos, puedo usar en muchas edades. Se pueden aplicar a muchas edades, ok. Pero creo que es especial, ¿cómo se llama? Especialmente. Especialmente para niños como en la edad de 3 y 6 o 7. Oh, entre 3 y 7 años, ok. Sí. Entonces, y la primera es, es, los niños siempre quieren poder para hacer cosas, sus propias cosas. Pero si ellos tienen muchas elecciones, se llaman elecciones. Sí. A veces es difícil. Entonces, cuando los niños necesitan hacer algo, ¿cómo se llama? Hacen dos elecciones. Sí, este, no, entonces en vez de, en vez de preguntarle a su hijo, ¿qué quieres hacer? O ¿qué quieres, este, bueno, sí, ¿qué quieres hacer? Es mejor darle dos elecciones y hacerle a su hijo elegir entre las dos elecciones. Sí. Y así el niño va a tener el poder de elegir entre las dos elecciones. Pero tú, como el papá o la mamá, este, tienes el poder de controlar la situación. Y no es manipulación, especialmente cuando son niños pequeños, es algo para, este, ayudar al niño, eh, sentir poderoso, o sea, sentir libre, eh, eh, pero a la vez, este, como ser un niño. Porque los niños no pueden elegir, no sé, como ir a la calle a las, a las dos de la madrugada, ¿no? Entonces, tendríamos que darle dos otras elecciones. No sé si tienes otro ejemplo mejor, más claro. Otro ejemplo es, ¿quieres comer avena o arroz? Ah, ok. Y ellos dicen, no, yo quiero dulce. No, ¿quieres avena o arroz? Y si ellos dicen, no, no quiero nada, entonces usted, tú puedes decir, ok, yo puedo elegir, o tú puedes elegir, ¿qué quieres, avena o arroz? Sí. Y creo que ellos van a elegir uno de estos. Sí, bueno, no, si tú tienes el poder como el papá de hacerle, eh, escoger entre estas dos elecciones. Y si no, tú puedes decir, ok, voy a preparar avena. Ajá. Y tú vas a comer avena. Pero si tu hijo dice, no, yo quiero una paleta, tú como el papá no debes de darle una paleta. Si ya has puesto dos elecciones, avena o arroz, pues escoge una de esas elecciones para tu hijo, este, y que, y sigue así, estricto. Y, y así va a aprender que, este, bueno, los, los papeles, ¿no? De los papás y los niños. Es que hemos visto mucho, eh, y, y, y nosotros también hemos sido a veces culpables de eso, porque no somos perfectos, pero hemos visto mucho papás nada más, este, desmayándose por, por estar tan cansados y estresados que dan a los niños lo que, lo que les dé la gana, pero no debe de ser así. O sea, nosotros necesitamos controlar la situación. Sí, y en el futuro van a ser más y más fácil. Ajá. En la primera parte a veces es difícil, pero ellas van a ser, saber, tú vas a, sí, tú eres papá. Sí, y que, o sea, llega a ser la expectativa de los niños también, que van a tener elecciones que tú escoges y no ellos, obviamente, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ese es el primer tip, ¿no? ¿El segundo tip? Segundo es, ¿cómo se llama en español? Disciplina. 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 Disciplina no es para... Castigar. Castigar tus hijos. Si no para enseñar. Enseñar. O sea, bueno, sí. Sí, no, 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 sí, sí, es la verdad, sí. Tú eres la lic, la licenciada. No. Deme licenciada. Entonces, en vez de los golpes o grita mucho, ustedes necesitan ayudar a los niños y enseñarles. Y para nosotros, la manera ahora usamos es, ellos en la mañana tienen diez estrellas. Ajá. Y si ellos no son obedientes, ellas pueden pedir, pedir. Perder. 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 Perder una estrella. Entonces, cuando yo digo, no. Digo. Digo. Cuando yo digo. Ajá. Ayúdame con... para limpiar tu... tu habitación y tienes quince minutos. Y si ellos no... No, no cumplen con eso, entonces... Ellos pierden una estrella. Una estrella. Sí. O sea, la expectativa, en nuestro caso, ustedes pueden tener otro sistema, pero nuestro sistema es... Tenemos una gráfica, de hecho, se puede ver la gráfica de Lincoln ahí en la pared. Yo tengo la gráfica de Constanza, ¿ok? Entonces, tenemos una gráfica y empiezan el día con diez estrellas. O sea, con la expectativa de que vayan a recibir diez estrellas al final del día si cumplen con todo lo que hemos pedido durante el día, ¿no? Si no cumplen con sus requerimientos o requisitos, lo que les pide mi esposa o yo, entonces pierden una estrella. O si no son obedientes, si son traviesos, pierden una estrella. Y la idea es que hay que hacer... En nuestro caso, nosotros optamos por hacer como un juego y algo divertido, porque al final, en nuestro caso, cada estrella representa un peso. Entonces, yo digo que diez pesos es demasiado caro, pero mi esposa dice, no, está bien. Yo optaría por cinco estrellas por día, pero también me dice que soy codo. Pero necesito diez chances a veces, ¿eh? Sí, de hecho, ellos... Yo creo que yo opto por diez estrellas porque estás seguro de que especialmente nuestro hijo tan travieso va a perder sus estrellas. Entonces, que no vamos a pagar tanto. Pero al final del mes o al final de la gráfica, durante un mes o un mes y medio, ellos van, este, por buen comportamiento, este, y dándonos buenas opciones para como enseñar lecciones a los niños o o pues en general, ¿no? Para enseñar. Ellos tienen la oportunidad de, de, como de cambiar el cheque, digamos, de sus, de sus estrellas y recibir un billete. Y ir a la escuela o, bueno, a la escuela, ¿no? A la tiendita en la escuela podrían comprar cien dulces con esos pesos. Pero, o, 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 o comprar un, un helado o comprar, este, juguetes. Juguetes, su ropa, sus tenis. Sí, de hecho. Cosas necesitan también, no solo para los del... Sí, es cierto, las necesidades también. O sea, no es solo para comprar cosas chidas, ¿no? Este, de juguetes. Nosotros estamos tratando de enseñarles que, bueno, mira, algún día tú vas a tener que trabajar, entonces vas a tener que pensar bien en cómo gastas tu dinero. Entonces, si gastas todo tu dinero en un juguete que se va a romper en una semana, te vas a quedar sin tenis nuevos o sin calcetines porque todos tus calcetines, este, tienen ollita, ollas, ¿no? Hoyos. ¿Hoyos? Es hoyos. Un hoyito. Hoyos. Hoyos no, hoyos sí. Perdón. Ok. Y si no quieres hacer una cosa así, ellos también pueden perder sus privilegios como ver el tele. Así es, así es. O para jugar afuera con sus amigos. Cosas así también son bien. Entonces, ¿no necesita hacer una gráfica así? Sí, pero la idea es quitar algo que ellos quieren. Porque ellos, obviamente, nuestros niños quieren las estrellas porque saben que al final en las descuentas van a tener pesos por cada estrella, ¿no? Este, pero quitar un privilegio, como dice mi esposa. Y así es mucho mejor y mucho más efectivo que nada más golpear a nuestros niños porque lleguen a, lleguen a, si golpeamos cada vez cuando hacen algo mal a los niños, lleguen a tener más miedo de ti como papá y del golpe y no de la consecuencia verdadera de su acción. Entonces, si quitamos algo que quieren, van a pensar mucho más en no repetir ese tipo de comportamiento porque van a saber que, ah, bueno, hay una consecuencia. Y de hecho, aunque nos cueste creerlo, esa consecuencia es mucho más dolorosa que un golpe. Sí, y en la escuela los maestras no pueden pegar los niños. Bueno, quién sabe. Nosotros vamos a una escuela pública, pero en algunas escuelas católicas donde están las monjas, pues no sé, pero no estamos. Pero si ellos saben, ellos van a perder un privilegio. Creo que es mejor porque el maestro también van a hacer cosas así. Ellos pueden ganar una estrella aquí. Así es, las estrellas. Sí, nuestros hijos. ¿Me he portado bien hoy? Sí, así. Es algo que solo, bueno, no sé si es solo en México, pero no lo hacen en Estados Unidos. Aquí, Lincoln de hecho, no sé, es travieso en casa. Es travieso en casa, pero casi cada día él viene de la escuela con una estrella pegada en la frente. Entonces, él hace algo bueno en la escuela, ¿no? Sí, la última cosa en este tema es, ellos también pueden ganar privilegios. Entonces, ellos pueden perder o pueden ganar. Así es. Entonces, también, si ustedes quieren ir al cine juntos como familia, necesita hacer estas cosas este día y si no, no vamos. Sí, y es una buena idea. De hecho, aunque ya estén planeando ir al cine como una familia, no digan a sus hijos, ah, vamos al cine por si nada. O sea, este, planeanlo bien con su esposo, con su esposa, pero luego, luego digan a los niños, oigan, tenemos la oportunidad de ir al cine, este, pero bajo, ¿cómo se llama?, ciertas circunstancias. O sea, si tú haces esto, si tú cumples con tus tareas, o si haces las cosas por la casa, en tal caso, vayamos a ir al cine, pero a lo contrario, de lo contrario, no, no, no vayamos a poder ir al cine, ¿no? Ok, y esto es perfecto para seguir en el tres tips. El tercer tip. El tercer tip. Gracias. El es el maestro de español. Por eso tengo mi estrella. Sí, esto es, si tú dijiste algo, necesita hacerlo. Sí, hay que cumplir con lo que dices. Sí, y para nosotros también es difícil, pero por ejemplo, por ejemplo, si ellos no ganan el cine, y tú quieres ir, tú no puedes ir. Lo siento, hay que sacrificarlo. Porque los niños. ¡Nombre! No, pero en verdad, ustedes van en una cita, y los niños en casa, porque no, necesita, necesito cumplir tu, todo. Sí. Sí, tus promesas. O sea, les pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo tengo un niño de cuatro años, ustedes lo conocen bien, se llama Lincoln. Entonces, si Lincoln, este, tiene su cuarto todo desordenado, con sus juguetes por todo el piso, y yo le digo a Lincoln, Lincoln, este, arregla tu cuarto, tienes cinco minutos para recoger todos los juguetes que están, este, por todo el piso. Si él me dice sí, y no lo hace, y yo le digo ok, si no lo haces, entonces vas a perder el postre que nosotros tenemos como una familia después de la cena. Este, tenemos helado, y tú vas a perder tu helado si no recoges los juguetes. Si él no los recoge, y yo luego, o mi esposa luego, o, pues, es otra cosa. No lo hagas, o sea, no lo hagas por él. Este, pero si él no lo cumple en los cinco minutos, o no lo cumple en el tiempo que lo das, entonces él, lamentablemente, tiene que perder su helado. Y mientras todo el resto de la familia está comiendo helado, él va a quedarse ahí en la mesa, después de su cena, ya había comido, pero sin helado. Y si lo damos el helado, eh, y, y, pues, de todos modos, y, y, y no, no ha hecho lo que les hemos pedido, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando que él puede desobedecer y todavía recibir una buena consecuencia. Entonces, eso no se puede. Hay que, este, seguir con lo que decimos, ¿no? Y la otra cosa que toqué, tocante lo de, de, de hacer lo que hemos pedido a los niños. No me toca a mí recoger los juguetes. Eh, por, si mi hijo opta por no recogerlos, entonces yo le voy, después de los cinco minutos, o cualquier tiempo que lo das, yo le voy a decir, Lincoln, ok, yo me quedo aquí contigo, tú vas a recoger cada uno. Pero no lo hagas por él, porque si lo haces por él, otra vez, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando que, ah, pues, yo no tengo que hacer nada porque mi papá va a recoger las cosas por mí. Y luego, luego, cuando es, este, crece, cuando es adolescente, ¿qué van a pensar nuestros hijos? Ah, está bien, pues, yo puedo hacer lo que me dé la gana porque mi papá me va a recuperar. Ok, o sea, mi mamá me va a venir por mí, pues, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y eso es muy malo. O sea, hay que pensar bien en lo que estamos enseñando a nuestros hijos. No solo activamente, sino con nuestros ejemplos también. Y, no soy perfecto en eso. Pero, sí, bueno, sí, dice, no es perfecto. No, nosotros tampoco, sí. Pero sí, y este ejemplo quiero decir una cosa. Ajá. Si ellos no hacen la cosa, puedes decir otra cosa así. Si ahora, tú no puedes comer el agua porque ya, los cinco minutos ya terminan. Pero si tú no recoges en otro diez minutos así, voy, yo voy a recogerlos, pero son mis juguetes y tú no puedes jugar. Y tú van a poner los juguetes en otro lugar. Entonces, puedes decir otra cosa para enseñarles si necesitas hacerlo. Entonces, o tú puedes decir, yo voy a ver todo o cosas, pero necesitas hablar más sobre esta cosa hasta ellos hacen la cosa. Sí. Sí, así es. Y la otra cosa sobre esto es, es mejor ignorar algo. Mal comportamiento. Sí. Que decir, no, no hagas esto. Esto no es buena. Y después cuando ellos siguen, no hacen nada. Permitir que lo haces, ¿no? Sí. Entonces, mejor si tú no puedes y no, si no es tan peligroso, pero tú sabes, no es tan buena tampoco. Por ejemplo, si ellos están brincando en la cama y tú no quieres, esto no es buena, pero en este tiempo tú necesitas enfocar en la bebé o necesitas enfocar en tu trabajo, mejor que decir, no hagas esto y después ellos siguen en tu, tú sigues en tu cosa. Sí. Ignor, ignorarlo. Sí, ignorarlo. Es mejor. Si basta de decirle que no lo hagas, entonces hay que, este, esforzarlo y no hacerlo. Y si es peligroso, lo siento, necesitas hacer algo. Necesitas seguir en todo hasta ellos escuchen bien las cosas, ¿sí? Sí. Y luego, luego llegan a, eso se llama condicionamiento. O sea, lo que están aprendiendo, vamos, este, andando, o sea, andamos condicionando a nuestros hijos a ser obedientes. Sí. Y eso es bueno porque obviamente necesitamos funcionar como una familia, ¿no? Y, y pues yo creo que es, es todo. Creo que ahora son los tres tips. Si tienes preguntas, si tienes otros tips para nosotros, por favor escríbanos en los comentarios. Sí. Y si les gustó el video, pues compártelo por favor. Eh, otra vez se los repito que estos es... Suscríbete. Suscríbete. ¿Cómo se llama? Haga un like. Un like. Sí, así es. Este, bueno, se me olvidó que iba a decir. ¡Adiós! Vamos a hablar sobre... ¿Sobre? ¿Puedes decir? Ok. Sobre tres tips acerca de... Ok. Para, pues, no sé, como... Ok. Diversificarnos de vocabulario. Ok. Hoy vamos a hablar sobre tres tips... Uh-huh. Oh, sobre... Ok. Vamos. ¡CUT! Ha, ha, ha. ¡Talview! Ha, 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 ha. El otro foco que busca otra vez... ¿ smeas cosas sobre qué. Nosotros no vamos a hablar sobre tres. Hala, ha, 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 ha. Gracias por ver el video.